Madrid no se esconde, la 63 de Black Loss, esto es 2011, ahora tu clima está en el sitio Yo gato, canto y mato los miedos de tus bellacos, yo cuido de mis pequeños y aplaco al hombre del saco Un rato para ver lo que esconda que el garabado del mundo muere de hambre y brinde culto a sus atracos Licencia pa' cantar, no, somos chisbón, somos la cárcel y tu eres la pastilla de jabón Dicen use con rom, te encuentro con Colombo, esto es Hollywood y el premio me lo llevo yo Licencia para morir se caduca, si vino escrito, no aceptes diamantes y aprovecha los lacasitos Yo repito que permitan que el odio fluya por litros, vive siendo un héroe si no tan solo muere como un mito Arena quemaré a mi, modo es experto, mis colegas duermen puento, bebemos del cartón Quiero entrar en ese rombo, sé que te produce mombo, desaparecemos como burbujas, muéchano Manzan los grilletes y has caído, has ardido, en sigilo, afino, colmillos perdido Grito escondido, arroba el insomnio que se ha dormido y medita conmigo lo que pase a siempre por tus oídos Navegamos entre el fuego, los reyes no traen carbón, no trae al obrero en la cara por ese cabrón Pasa el ron que aquí dentro está el hielo, tu licencia musical que engaña como el puto licor Quiero verlos a todos de pie, yo, 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 si tú no quieres entenderlo Una historia contada, escrita y dirigida por sus propios protagonistas, de 63 y Black Lives Con la colaboración de Charlito de Hijos Bastardos, Nole, Justice, Adri y Kobolo de Averi Soprano Esto es Madrid, no se esconde, tu clipper en mi bolsillo